Bueno, aquí continuamos con el otro video, pues ya con... ya con... ya concierto el cafecito. Bueno, aquí disfrutando un ratito del cafecito, aquí con el abuelo de Olka, que... ella ha tenido ese gusto de venirlo a visitar, a pasar un rato con él, a compartir una taza de café, una tarde de plática, en el... ella quisiera, o sea, el propósito de venir hasta acá, de saber más de su papá, de saber más de la vida de él, y de... pero un poco aquí desordenada, que hasta el café se le está caendo de nerviosa, que está... está un poco nerviosa. Sí, pero eso ya para pasar. Va a ir y le quita tu papá. Bueno, pues gracias, hay que se enfríe. Está bueno el café. Vamos a ponerlo por aquí, para que no se... Para que no se enfríe. Ajá, para que, qué tal después de que haya echado todo eso el café, está... Vaya, gracias. Bueno, como veo, Olka ahorita está aquí. Descansa, siéntese. Tómese su cafecito tranquilo. Ya, vamos a sentar. Bueno, pues, Olka, ¿qué más quieres saber más de tu papá? Preguntarle a tu abuelo. Eh, no, sí, eh... Pero voy a rebajar. En cómo, cuando tú naciste, él, eh... Tu llegada, al saber que tú venías en camino, él se sentía feliz, o él sigue, eh... ¿Te sentía feliz? ¿Por qué no sacaba carrera? Porque ya nació de noche, creo. Jajaja. Y... ¿Y usted feliz de recibir a su nieta? Ah, sí, pues. ¿Por qué era su primer nieta, quizás? Sí. Está mal. Sí, nieta sí, porque... El primero, primer... Yo, ver... Mmm... Digamos, de los primeros nietos de que... De que así... Fue Elvin. Mi primo allí. Ah... Porque él es, eh... Mi primo. El varón fue el primero. Yo fui la primera de las hembras. De las hembras. Ajá. Pero fuiste la primera nieta. O sea, que fuiste el primer regalo que recibió el hijo de tu abuelo y tu mamá, que también, este... Es una buena mujer, que... Bueno, a pesar de haber sacado adelante, después de... Eh... Tú creciste, ahora te está dando la oportunidad, el esfuerzo... La... Este... Te... Te... O sea, te... ¿Cómo te puedo decir? Ella te... Hace el propósito de sacarte adelante, de darte mucho amor, eh... Darte la oportunidad también, de que... Tú... Respetar tus decisiones, como el estudio, tu trabajo... Ajá. Aunque ella... La verdad, en eso mi mamá nunca ha llevado contra mía. Siempre me ha apoyado. Con todo lo que... No exactamente con todo, pero sí, siempre me ha apoyado. Nunca me ha dicho, no, mira, no quiero que hagas esto. Que no... Ella siempre... Pues creo que por... No sé... Ha estado puntual en las cosas. Ajá. Sí. Eso es lo más importante, que ella haya estado puntual contigo. Este... Te da cariño. Porque eso es lo más importante, que un padre, una madre... Le dé cariño, apoyo a sus hijos. Eh... Que las comprenda, consejos. Sí, así es. Y pues... Es que no sé qué preguntarle. Ah. Preguntarle que... O sea, él se siente bien, feliz, y que... Yo me siento feliz porque en realidad... Pues yo me imagino que ese se hace sentir feliz, pues, de que sus tres hijos ya están grandes, tienen familia, han salido adelante, gracias a la educación, como les dije, que él les dio. Pues, y yo creo que... Ah, sí, ¿eh? Que... Ellos, pues... Como ya están grandes, ellos valoran el esfuerzo y le ayudan a usted, pues... Como les digo, mi papá, él está lejos. Venía... Mmm... A veces cada dos meses. A veces cada mes. La que más... La que está más atenta de usted es mi tía Marisela, ¿verdad? Así es. Pero... ¿Cuánto es tu papá? Sí, yo sé que sí, pues... Lo extrañamos bastante, pero... Esperando en Dios que algún día, pues, lo tengamos aquí, ¿verdad? Así va a ser. Sí. Sí. Dios quiera que él vuelva y que esté aquí con ustedes. Sí. Bueno, con sus hijos, porque tiene tres hijos aquí. Tiene a su papá, a la mamá y a su hermana. Bueno, a su familia, quizá casi la mayoría. Sí, casi. Pero especialmente a su papá, que... Este, lo tiene aquí y... Dios quiera que pronto lo va a tener aquí. Sí. Sí. No pierdo la fe. Sí. Eso es lo importante, la fe. Sí, nunca se tiene que perder. Así es. Ajá. Pues... Bueno, Polgar, está riquísimo el café, va. Está riquísimo el café, va. Está riquísimo el café, va. ¿Ya se coge el café o bueno? Ya se puede casar, quizá, va. Ya va. Eso... Eso no va. Ya está bueno el café. Ya está bueno el café calientito. Es que es la hora del café. Sí. Ajá. Esta es la hora del cafecito. Sí. Aunque está un poco caliente, a pesar de la oscuridad, de lo opaco que está por la lluvia, pero... El café nunca tiene que faltar. Siempre tiene que ser la hora, porque... El café no falta nunca. No, el café no. Es como... Es la medicina. Es que levanta todos los ánimos. Ajá, todos los ánimos. Aquí no asustan, abuelo. No. No va. No. No. Aquí no asustan solamente los gatos cuando salen... Y alguna gente viva. Pero ustedes no se lo han asustado. No. 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 Ay, Dios. Yo pensé que porque... Decía yo que... Decía yo que... Me quedaba solito. Ajá. O iba por las miel para lo asustar. No. Ajá. Ajá. Porque hay personas que dicen que de que era que andan... Las asustan. Que cualquier cosa. Ven cosas. Lo asusto no es para todos. Ajá. Sí. Sí, eso es cierto. No es para todos. Sí. Y a ti o el que ya tenga asustado. Ajá. Voy a verlo. Ajá. ¿De qué manera? Ahí por donde vas a hablar vos por teléfono. Allí en el bol que me vas a asustar. Ajá. ¿Será el mismo animal negro que dice? Ajá. No sé. Pues la verdad. La vez pasada como... Les conté ahí. Los amigos ya vieron los videos. Les conté que yo estaba hablando por teléfono. Y sentí que me pusieron una mano aquí. Uff. Ajá. Ajá. Y bueno. A mí se me durmió completamente la mano. Estaba hablando y me decían que por qué me había quedado cayera. Y yo me había quedado sin voz. Entonces yo... Yo quería andar hasta como a la... A hablar y no podía ir. Ajá. A los minutos. O sea que te pusiste histeriza. Eh... Y se me fue el habla. Entonces a los minutos que me pasó. Me preguntó que qué me pasaba. Le dije yo. Y me dijeron que ya no fuera ahí. No porque tiempos antes iba a hablar ahí donde subía Samuel con el cántero. Ajá. Viste un palito. Yo ahí me iba a hablar y me empezaron a tirar piedras. Ajá. Entonces ahí yo yendo. Ajá. Y pues a vos creo que ya te han asustado también, ¿verdad? No, a mí no. A mí no. Yo no... Este... Sí me han dicho que asustan ahí, pero no. Solo... ¿A quién va la que asusta? A mi hermana. La que estaba hablando por teléfono y se le apagó la luz o cómo. Este... Sí. A ella. Mmm... Varias personas, o sea, dicen que la han asustado ahí donde tú dices que la han asustado. Te han asustado, pero... Yo gracias a Dios... Bueno, acá todavía no. Hasta no ver, no creer. Hasta cuando... Yo digo que... Que... Que yo digo que a mí me diera más miedo ver a sentir. Ajá. Porque imagínate vos estar viendo lo que... El susto. Eh... Digámoslo sentir... Te... Pones así... Te... Te morís al cuerpo. Ajá. Pero ya al verlo siento que te sentaría más el miedo. Y ya lo anduvieras viendo vos en cualquier cosa. En cualquier cosa. Ajá. Ajá. Porque... Cuando se me acostaron en la cama... También... Me asustaron. ¿Junco, chico? Bien. Se me llegaron a acostar y me abrazaron. Yo sentí un... Yo no me podía mover. Yo quería dar vueltas para... Digamos, estaba de este lado de nuevo. Ajá. Y cuando quería dar vueltas ya no podía. Ya no podías. No. En la hamaca, sí, gracias a Dios, nunca me han asustado. Sí. Porque entonces no me volviera a acostar. Jajaja. Bueno, casi dicen que la mayoría de la hamaca las asustan. Ajá. Que las mueven. Que les agarran los pieses. Sí. Pero eso es lo mismo que uno se pone... A veces... Bueno, sí. A veces... A veces uno solo se asusta por el mismo... Este... Pensamiento de uno. Que uno está pensando que cualquier cosa. Sí. A veces está a sus mismos pasos de uno. Los asusta. Una vez pensé que había temblado. Ajá. Porque la cama se me meñó tan feo. Ya. Y yo vine y le pregunté a mi mami. Y me levanté. Ya después que pasó eso. Mami acaba de temblar. Pues no me dijo. Y entonces le dije yo. Yo pensé que tal. Pero no. Es solo mi cama. Fue la que me es a manquear. Y yo allí me quedé. No me asusté. Bueno, sí me asusté. Y no mucho. Porque pensé que era el temblor. Ajá. De allí... Así, digamos, de ver sustos. No, no. Que he visto. Ajá. Y no. Eso sí. Pero usted sí ha escuchado que han asustado a alguna gente. Ah, sí. Sí. Ah. Hay vallos, vallos. Pongamos el finado del micro. Dijen. Porque la Iguanaba los va a perder por una montaña. Ah. Que dicen que los fueron a traer con unas personas. Sí. Así. ¿Y ella murió? Ya. Digamos. Como supuestamente él, dicen que era muy enamorado. Le gustaban las muchachas. Ajá. Le gustaban las muchachas. Lo conociste vos. No, no lo conocí, pero he escuchado esa historia. Ajá. Este... Que le gustaban mucho las muchachas. Era muy enamorado y... Y... Y por eso... Por eso fue que a él lo... Y por eso fue que a él lo... Ajá. Sí. Ah, muy bien. Ajá. Y eso del clipití a ver si era cierto, ¿verdad? Mire, pues no. Eso yo le voy a decir casi un... Lo que ande pensando a la persona. Ajá. Sí. Me imagino por si... Porque ese... Es animalito como él... Él no hace esta forma, ¿no? Que él... Como veces a gato se puede hacer. Ajá. Pero si uno ya lo pone... Hasta lo... Molestando, sí. Ya crece. Todavía si lo pierde a uno. Ajá. Es como dicen que el cadejo va. El cadejo si uno no le hacen de... Nada. Nada, ellos... No hace nada. No hace nada. Ajá. Pero si ya se pone los galos... Ah, sí, allí dicen que sí es mal espíritu. Y eso de un pájaro, ¿cómo es que le dicen? Un pájaro que pierde a la gente. Ah... El chantebobo. No. Sí... Así le dicen, pero tiene otro nombre. Ya. El... Ay, qué nombre. No, no. No me refiero. Yo nomás lo conocemos por ese... Por ese nombre. No, no me acuerdo. Pero los bichos... Tienen... Saben el nombre. Ajá. Pero dicen que eso lo pierde, ¿verdad? Sí, pues... Ah, sí, pues... Ah, sí, dicen que por ir siguiendo lo... Pierden de que... El camino que uno va. Sí, yo por eso... Yo a cualquier cosa le tengo... Mira, Dios mío, miedosa. Eh... No, y eh... Para salir... Ya es mucho pudo. Como ves... Una hoja de poeta formal de algo. Sí. Cabal. Y... ¿Usted cuantos años tenía cuando se acompañó? No me recuerdo muy bien, pero yo me acompañé de viejo, a ver con tu abuela. Abuela. Ah... ¿Cuántos años tiene ahorita? Tengo quizás como... 50... De 55 a 56, quizás. No, y no se ve tan mayor de edad. No. A pesar de los trabajos que... Sí. Que los trabajos aquí son pesados, pues... Sí. Ah, no, si aquí el trabajo es pesado. Ah, que el trabajo es pesado. Sí. Sí, porque... No sé, así... Ah... Ah, pues... A ver, entonces... ¿De cuántos años? Tal vez mi abuela se acuerda. Tal vez. La abuelita ya no va a tardar por ahí en venir, porque... Ah, para decir que no me voy a venir. No me molesta. Ah... Sí, 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 sí. Me contaron que la azúcar, como padece del azúcar. Sí. Ajá. Sí, a la Maricela le hablo, creo, que anoche. Ah... Le hablo anoche y quizás le dijo que se iba a venir ahora, porque... Pues en el viajero se fue ella, porque me dijo que encontré a la hija. Ah, pues bien. Y... ¿Y qué le iba a decir? ¿Y cuánto hace de mil para usted? A abuelita, una manzana, voy a hacer, hijo. Ah, una manzana. Sí. ¿Y siempre, siempre ayotes? Siempre, siempre ayotes. Sí, la verdad es que acá tiene suerte para sacar bastante semilla de ayotes. Sí. Sí. Ya... Tiene suerte para los ayotes, porque... Bueno, los ayotes se sirven para muchas cosas. Sí. Para... O sea, son ricos zancochados. En dulces. En pupusas. Sí. En sopa. Bueno, en... Ay, cuando están tiernitos en sopa de gallinas, son tan ricos que... Sí. Uno las hace para comer este con manco. O comer algo en alhuachi, así como... Pito. Ajá. Que uno se acostumbra aquí en El Salvador, el carrobo. Porque en todo sabe, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, no importa cómo, pero siempre... Sí. Sí, así es. ¿Qué le iba a hacer? Ay, ay, ya no sé qué preguntarle. Eh... Me da pena. ¿Y usted no tiene fotos de mi papi ni nada cuando está chiquito? Ya no los tiene su abuela. Ay, pues no le lastima, no llamo a mi abuela. Para haber conocido a tu papá. Yo, a él es chiquitillo. No, 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 no. Eh, Rabela los tiene todos juntos. Tiene sin audiovisión de tu papá. Ajá. Ella los tiene al lado. Yo tenía uno, pero... Eh... Pero él estaba así como, digamos, como... Él los tiene... Eso le ponía en caso de ti, ya. A mí, quiero ver, la mamá... Este, la Berta tiene uno cuando él está como como Brian. Ajá. Un poquito así. Y yo tenía uno como estaba así como... Un poquito más grande que Steven. Tenía... Ajá. No, ella tenía, no sé, 16. Alguien quizás. Ajá. El pelito paradito con una su camisita. Pero él la hizo pedazos. Él dice, no quiero que me hagan chistes. Y ella es... Sí. Sí. Pero tu papá era delgado, ¿ah? Sí. No es como... Steven. Ah, no. Steven es... Steven es un poco más doble. Mi papi era puro y lerita. Él era bien delgadito. Algo a la hija, por eso la hija se sacó la herencia él. Sí. Y ahí va el otro hijo también. Qué bacana la herencia. Ah. Sí. Sí. Pues... Este... Pues... La verdad fue... Este... Un gusto venir a compartir con mi abuelo. Lástima no estaba mi abuela para saber más y ver esas fotos, hombre. Sí. No, pues sí. Fue un gusto y un placer aquí. Sí, hombre. Tal vez otro día vamos a venir que ella esté y que nos enseñe esas fotos. Sí. Sí, así es. Ella los tiene guardados. Ajá. Yo tenía algunos hay, pero... Bueno, pues... Eh... ¿Qué bacito? Tuvimos el gusto de estar en casa de abuelo de Olga. Eh... Esperamos que le gusten estos videos y que... Sí. Venimos a disfrutar un rico café con el abuelo de Olga. Gracias, hija, que me convirtió. Vaya aquí que le quede este poquito de azúcar y este café para que lo puedan acompañar. ¡Adiós! Sí. Pues gracias. Bye.